Desde hace, no sé si ocho o diez años, yo escribo en Mundo Obrero. Jamás he tenido ningún problema de censura. Se me ha estimulado a decir y a escribir lo que pienso. En una de las mejores trayectorias de lo que debe ser un periódico revolucionario, que no es un catecismo, ni tampoco un periódico de adoctrinamiento, sino de debate de ideas dentro de los parámetros que marca la ideología. Mundo Obrero tiene una tradición ya de ochenta y cinco años y surgió como surgen todos los instrumentos de las fuerzas políticas. Es un instrumento de combate, de lucha de ideas, que es una guerra sin cuartel, donde no hay pactos, donde aquí estamos manteniendo permanentemente nuestras posiciones, argumentándolas. Y en este sentido Mundo Obrero sigue siendo necesario. Pero si yo tuviera que explicitar una época en la que yo me he sentido cómodo, es los últimos años, sin demérito de los anteriores, quede claro. Y creo que esa línea, y yo tengo que decirlo, hay que mantenerla. Aquí hay libertad para que la gente se explique, para disentir. Incluso para disentir, pero dentro de nuestra ideología o de nuestra línea política. Porque si no, ya no sirve. En este caso yo, no solamente que conmemoro el 85 aniversario, sino que quiero felicitar al personal de Mundo Obrero.